Cuarta batalla de la noche y una de las que más se habló, Sub contra Trueno. Si bien la victoria del Leto contra Papo, MC, probablemente el favorito del FMS de este año, es uno de los grandes títulos, el otro gran título que queda junto a ese es el gran debut de Sub. A diferencia por ejemplo del debut de Stubart que llegaba en una situación un tanto similar el año pasado, más como un desconocido, como alguien a quien no se había visto rapear tanto en escenarios grandes y demás, Sub entró y se comió el escenario, se compró a la gente muy rápido y comenzó a tener punchlines muy efectivos, logró parar la batalla, épico el debut de Sub, hizo un muy buen desempeño, frente a un Trueno que muchos pensamos que quizá no íbamos a volver a darlo en FMS y que por cosas del destino logró mantener su lugar. La batalla arranca con un Sub más fuerte, muy respetuoso del formato, haciendo un buen easy mode, un buen hard mode y un Trueno que no logra hacer pie, se le complica con las palabras, ya le ha pasado en algún momento, así que llegó a la ronda sangre con la batalla un tanto desbalanceada y Sub venía mejor. Trueno siempre descansa y suma un pequeño colchón de puntos en las columnas de skill, flows y demás, por su forma de rapear, pero de todas maneras llega a esta instancia de la batalla perdiendo. Es en el minuto de sangre donde la cosa da un giro, Trueno recupera bastante del terreno que había perdido y sale bastante airoso de esta discusión de Sub hablándole a Trueno sobre peligro, su papá que está ahí y Trueno que tenía guardado ese asma bajo la manga y que usa como respuesta el hecho de que el papá de Sub es policía. A partir de ahí se genera una discusión bastante interesante y uno de los momentos más entretenidos creo yo de lo que fue toda la jornada en la que Trueno le tira a Sub con que su papá es policía y Sub defiende esto. Creo que Trueno sale bastante airoso de este argumento, Sub no logra exponer, me parece, argumentos tan fuertes en este punto de la discusión. Vamos a ver algo de lo que pasó. Sub ya le había tirado a Trueno sobre el padre. Mi familia empieza la sangría. Este rapero se la escribe, no es real. Yo que debo de mi familia no hablaría. Lo que no sabe la gente es que tu viejo es policía. ¡Negámelo! A ver, negámelo. A ver, negámelo. Dale tarado. Mi viejo tiene el rap bien representado. El tuyo es un corrupto, le pega a los jubilados. ¡Buenas! Ya lo encontró de tu madre, no se componen. Esto es un aviso de lo que hago este año. Claro, escribirse todos los patrones. ¿Qué me dice este guachín? ¡Ja, ja, pa' toda tu vida! Así que sos el hijo de una ortiva. A ver, ¿dónde tenés la chapa escondida? ¡Ay! ¡Buenas! ¿Qué necesario? Por favor, ¿qué innecesario? En el primer minuto me habló del barrio. Aunque es fácil acompañarlo por un comisario. ¡No! ¡Muy buena! Le empezó a dar con toda ahí. ¡No me recibe! ¡No me recibe! ¡No me recibe! ¡No me recibe! Un rapión por cultura. Venís a interrogarnos a los pibes. ¡Chúmpame la poronga! Gran minuto, gran minuto. Minuto de respuesta de Sub. ¡Tres, tres, tres, tres! ¡Tres, dos, uno, tiempo! Sigue andando el micro y este tipo no es sencillo, demostrando el pensamiento que cantan los estribillos. Cuando se les tiró no se aguanta, la verdad casi se le arregla y este verso se descarga. Imagínate, es un cuchillo. Pero vos no te pases de pillo. Que ganarme a mí no se hace tan sencillo. Porque la verdad que este verso yo lo pillo. Mi papá es policía. El tuyo es papá, dale el ojo por cigarrillo. Como tú y yo lo pillo, yo así lo saco. Rimas en el tiempo que te vuelto a cuarto. Es de votar lo que canto. Mi papá es policía. Pero por lo menos hay trabajo en blanco. La rima que yo canto. Como se confina. Es pa' demostrar como sale la rutina. Mi papá sale a defender a la Argentina. Para poder traerle la comida por mi familia. Muy buena. Muy buena apuesta de escena. Excelente barrio. Dice que viene contigo y existe el testigo que hay cobarde. Papo está cebado. Acercame me atrevo. Ahora el triple tempo está atacando de nuevo. Excelente. Excelente referencia. Me miraste a la cara. ¿Qué pasa? Palamas es el wow. Y para que seas más inteligente, Warrio. Yo no soy el barrio. Yo soy todo el continente. Lo sabe esa gente. Lo sabe esa gente. Lo sabe su papá. Que hasta lo tiene allá al frente. Lo sabe todo el mundo. Y la gente se siente. Esto es Argentina cruzando pa'l occidente. ¿Quién está caliente? Porque me parece que no hay energía. Viste el trueno, yo soy el primero en el día de hoy. Y la primer tarea era superar al profesional. Esa es una buena respuesta del minuto de ataque de trueno. Vamos a aclarar una cosa. Otra cosa que pusimos en común con el jurado y que establecimos es que los minutos de respuesta a sangre vieron que, no sé si se acuerdan, en el ronda sangre está el minuto de ataque y de respuesta de cada en sí. El minuto de respuesta vos tenés un punto extra en cada punchline en el que le respondas a un punchline del minuto de ataque de tu rival. Ahora, por ejemplo, acá en este minuto, Sub responde a muchas cosas de respecto de su papá es policía. Pero trueno se las había tirado no en el minuto de ataque, sino en el minuto de respuesta en el anterior. Entonces, en estos casos, Sub no sumó puntos de respuesta, que sí sumó trueno cuando le tiró a Sub sobre su papá policía, ya que Sub le había tirado a trueno en su minuto de ataque, que su papá era policía. No sé si se entiende. Cuando los en sí se están respondiendo, no cuenta como respuesta la respuesta a cualquier punchline, sino solo estrictamente a los del punchline anterior, del minuto anterior del en sí rival. En este caso, Trueno fue estratégico, usó todo esto del padre en el minuto de respuesta y no le dijo nada, o casi nada, si no me equivoco, del padre en el minuto de ataque. Por ende, le complicó a Sub responder sobre eso. Otro caso en el que se pone en juego esto del cambio de visión que establecimos con el jurado es, por ejemplo, en el minuto de la temática locura, en la que Sub le tira a Trueno esto de el olor a descenso no se quita con un baño. ¿Qué pasa? En ese punchline la locura está nombrada nada más, pero no está utilizada en ninguna parte argumental del punchline, digamos. El olor a descenso se refiere a Trueno no se quita con un baño, no tiene nada que ver con la locura. Entonces, por más que ese punchline fue muy gritado y muy bueno, yo le tuve que poner uno y el acuerdo con el jurado era ponerle uno a estos punchlines. Es bueno que la gente también entienda esto para que pueda ver por qué a veces una planilla no responde a lo que ves o a lo que el público grita o demás. De todas maneras, volví a ver la batalla, la volví a analizar y siento que, si bien, por ejemplo, en mi planilla había dado Trueno ganador por un punto, la réplica creo que era lo más justo. Y esto es lo bueno también de que seamos cinco jurados y los votos sean individuales. Por más que yo le haya dado la victoria a Trueno por un punto, si los demás jurados votan réplica, el voto final es una réplica. El sistema de votación este año está mejorado, está mucho más claro, somos cinco, los votos son individuales y todo esto va camino hacia... ...resultados cada vez más justos. Creo que tienen que tener paciencia, tienen que entender que el FMS tiene una planilla y una forma de votar muy particular. Que batallas que quizá en otros casos, como por ejemplo pasa con esta de sub, seguramente hubiesen sido de sub en una votación convencional de Red Bull o demás. En la FMS, con sus reglas particulares de minutos de respuesta, de temática, de columna de skills, de flow y demás, los resultados a veces no son los que parecen a primera vista, digamos. La FMS está apuntando a deportivizar y hacer la manera más sistemática y justa estas cosas. Y para esto tenemos que tener en cuenta una visión muy íntegra de un montón de factores y de cosas que tienen que ver con el freestyle. En ese sentido le pedimos paciencia y que entiendan que el jurado hace todo lo posible por ser lo más justo. No hay ninguna animosidad con ningún MC ni tampoco ningún favoritismo. Estamos intentando trabajar para mejorar y entender cuál es la manera más justa de jugar a los freestylers. Última batalla de la noche, Deto que contra Papo. Con la partida de Woz y la experiencia del formato en el 2018, claramente Papo llega este año como el máximo candidato, el máximo favorito a llevarse la FMS. Se enfrentó a un Deto que había terminado el FMS no de la mejor manera, una victoria con Klan que le aseguró la permanencia, pero una caída en el nivel de las últimas jornadas que lo habían llevado a estar con ciertas chances matemáticas de descender incluso en la última fecha. Pero las cosas se dieron distintas. A Papo le costó mucho entrar en batalla, hizo un muy buen minuto de temáticas con Malvinas, pero en líneas generales lo vimos a Deto más concentrado, más asertivo, pudiendo utilizar mejor las palabras y Papo descansando un poco en el skill y el flow y estas cosas que él sabe que le dan puntos en este formato. Gracias a esto pudo mantenerse en batalla, quizás incluso aunque Deto haya sido más punzante en varios momentos de la batalla. Después de la temática Malvinas viene la temática Costumbres, en la que Papo no logra hacer un buen desempeño y Deto sí logra usar muy bien la temática en todos sus punchlines y ahí remonta un poco. Como decía, a fuerza de punchlines fuertes y de mucha puesta en escena, Deto logra equilibrar los skills y por ahí los puntos de flow que puede llegar a sumar Papo y llegan al final de la batalla de una manera bastante igualada. Si bien estamos diciendo que en promedio Deto tuvo momentos más punzantes y punchlines más fuertes, Papo igual tuvo momentos buenos en la batalla como por ejemplo este minuto a sangre. Que hipócrita, que farsante, que malito, que principiante, no te gusta la plata y yo soy un ignorante, les contamos tu contrato con energizantes, cuánto ganaste en este año sinceramente, cuánto cobraste, cuál fue el motivo por el cual renovaste y el contrato pasado lo usaste en tu traste, no malgastes, tu tiempo invertís en decir blasfemo en este país. Yo no dije nada y no soy modesto, se puso nervioso el campeón y empezó a hacerme los gestos. Yo no pongo excusas ni pretextos y demuestro que soy un ancestro. Sí, un poco cínico, capitalista y siniestro, un plan maestro cuando apuesto. ¿Quién tiene que corrija? Me paso por la verga y la meto en la valija. Tengo una forma que te pido que corrijas. Me volví capitalista, puto, tuve una hija. Buena. Tiene el personaje muy bien construido, a mí no me deja de impresionar lo que hace Papo en algunos minutos como este. Lo más interesante llega al final en la ronda de Minuto a Sangre y el Deluxe en la que Detto empieza a acusar a Papo de describirse las y de ser un mentiroso con lo que dice y se empieza a armar una discusión bastante picante. Vamos a ver un poquito de lo que pasó. Es el campeón mundial y el bicampeón argentino. Nos representó a todos como pueblo latino, pero yo no soy como vos. Me gusta vestir deportivo y no necesito un cinturón para caminar con estilo. Claro. Caminá con estilo, ponete sarcástico. Si el único cinturón que necesitas es el gástrico. Tremenda respuesta. Tremenda. Y aparte, acá ya dejás de hacerte el langa perri. Bajate del p Open. 200 gramos Maitas igual al Sony. Completo una gran entrada a Capela con eso. Che, yo soy el pibe del infierno Che, dejás y te langas, perdi, que soy eterno Yo soy el dote, el de esto, que trabajas para el gobierno Es que seas el villero, pero se mudó a Palermo Ahí empieza, abre la herida, la discusión Primero y principal, se los comento Yo estoy diciendo cosas de verdad, papo, yo no miento Me parece muy barato, muy fácil en este evento Que para poder ganar haya que falsear el argumento Yo estoy diciendo la verdad, señores y señoras Pasa que se ve que lo van a retar allá por Lomas de Zamora Cuando se entiendan y comprendan que el campeón del barrio ahora Vive en una suite enfrente a los bosques de Palermo con su señora Lastimosamente para él, esto le cabe Porque sigo viviendo en el mismo lugar de siempre Y más de uno de los jurados lo sabe Con eso me alcanza Seguro que con eso me alcanza Y si él tiene que mentir en su argumento Es porque con la verdad no le alcanza Alcanza con alcanza Me confundiste, cabio, igual por eso Como contra Sheka, siempre un ladrón Ahí tienen a su mundial campeón No entiende el concepto No entiende la opción Del argumento para representar la improvisación Si, habla de la improvisación El gordo que se cree deruda por lo escritor Aparte, saben que voy a ser discreto Vos contaste una gilada Después les cuento un secreto Eso es bárbaro Si después te lo cuento Porque hablo con la mente desnuda Él todavía le quedan dudas Dejen mi esquil y punchline Los escribo en pluma Si, los escribiste con pluma Y piciaste Lo de mi contrato con Red Bull lo contaste Hermano, sos un desastre Las rimas que tiró contra Replica Y con gacha antes de la batalla las cantaste ¡Qué picante! Muy bien El Dedo es un pibe de verdad Me presenta Grita Delira Festejen gente Está diciendo mentiras Estás diciendo mentiras Soy un gordo agrandado ¿Te diste cuenta? Estaba muy confiado Aparte, ¿qué le vas a mentir? ¿Perdés esta batalla? ¿Y de qué mierda va a teñir? ¿De qué me voy a teñir? Me voy a teñir De gris caminando con estilo Porque soy un buen MC Tengo estilo Y lo congelo Yo soy rapero por mi panza No por mi color de pelo No, claro Si se siente tan rapero Pero claro Contra ellos Usó el plumero Dense cuenta Que yo soy más sincero Te escribiste las rimas Tiraste del tintero Que levante las manos El que nunca pensó una rima Sin argumentos Competidor en tarima Así son los rappers de la rima Todo hipócrita Mediocre Rapero de la Argentina ¡Claro, mediocre! Que gordo es careta Que para bokear acá No te da la jeta Todos pensamos una rima Esa es la receta Pero nadie se escribe Veo una canción completa ¡Uuuuh! Deto haciendo de las suyas Este es como el bicampeón nacional del 2019 ¡Uuuuh! 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 Trueno porque el año que viene Representás a Argentina Con el tip de God Level ¡Sí! No era el año que viene Era este año No es mentira No es extraño Aparte Les cuento qué pasó Mi amigo dijo Al deto lo bajó Con la rima Toda la gente me lo hiciste Este rapero es un paso Yo me lo canso Y no me insiste Te preparaste las rimas ¡Santo hipster! Le tiraste un amigo Y encima Gastón perdiste Mirá En esto yo no deambulo Que me diga que me las escriba Es como querer cagar Adentro de su culo ¿Se entendió ese concepto? Te está metiendo el sorete Por adentro de tu resto ¡Sí! ¡Claro! ¡Se entendió el concepto! La batalla llega a una réplica Y en la réplica Se mantiene un poco Lo que vimos en toda la batalla Que es un deto Siendo más hiriente Más punzante Y un papo Que no termina de hacer pie Y que no le alcanza Con su flow Sus skills Y su forreo Y pierde la batalla Una sorpresa Ver a papo perdiendo Y quizás Tampoco nos imaginábamos Que pueda ser deto El que lo iba a bajar No porque no sea un MC legendario Y tenga el nivel Que ya todos sabemos Que tiene el deto Sino porque Por las características Del formato La sensación era Que tenía que hacer Una muy buena batalla Deto y una muy mala papo Para que suceda esto No fue tan así Y sin embargo Deto con una réplica De por medio Logró llevarse la batalla Deto arranca muy bien Muy tranquilo Ganándole al máximo candidato E inevitablemente Poniéndose como un posible Candidato al título Si mantiene este nivel Esta concentración Y logra esa puesta en escena Y esos punch hirientes En los minutos a sangre Y deluxe Y ese buen acapella Que en general tiene Va a ser muy difícil bajarlo Vamos a ver si logra Mantener el nivel Y si logra hacer Como él dice Los años impares Que son sus años 2013 campeón de Red Bull 2015 vuelve a salir Campeón de Red Bull 2013 también campeón mundial 2017 campeón del quinto escalón En escenario Y este 2019 A ver si es el El gran regreso De un deto victorioso En máximo nivel Bueno Súper interesante El comienzo del FMS Argentina Súper esperado Está la FMS Argentina Está más incierta Y más impredecible Que nunca me parece El máximo candidato perdió Uno de los debutantes Sub hizo un nivel increíble Y se colocó Le ganó a Trueno Otro en sí Del que se hablaba Como un posible candidato Del que se esperaba Que esté en los puestos altos Todavía no se puede especular nada Va a haber que esperar Las próximas fechas Para entender Quienes van a pelear abajo Quienes van a pelear arriba Y demás Espero que hayan disfrutado Este análisis Suscríbanse Si no están suscriptos Gracias por los 100.000 suscriptores Llegamos a 100.000 Estoy reagradecido Si les gusta Compártanlo Que es la única manera Que tengo de difundir esto Y el algoritmo de YouTube Que cada tanto sugiere mi video En otros videos Comenten lo que quieran Síganme en Instagram JuanCin127 Estoy avisando Cuando subo un video Y demás Y espero que lo hayan disfrutado Nos vemos Este fin de semana Con la FMS de México Adiós ¡Gracias!